Y ahora sí, el momento favorito de Leandro Soto y el mío, porque nos encanta hacerlo y somos buenísimos haciendo esto, que es nuestros pronósticos, cortesía de los amigos de Betsamérica 007. A ver, Leandro. ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo? No, adelante. Te voy a dar el beneficio de que escojas. No, dale tú, porque en todas las otras ocasiones he empezado yo. Y te has equivocado. Y me he equivocado. Nos hemos equivocado. Así que dale tú, dale tú. La única vez que la pegué fue el juego 7, porque yo dije Rangers, que no pierden, no han perdido como visitantes. Y Francisco me dijo, tú me dijiste, creo que los Astros, ¿no? A ver, ese era más fácil. Lo de los Astros no poder ganar en los últimos dos partidos en casa. No ganó ninguno, perdieron los cuatro. Lamentable, lamentable. Bueno, ningún equipo de la serie de campeonato de la Liga Americana pudo ganar en casa. Exactamente. Bueno, a ver, para esta serie mundial, a ver, yo me tengo que ir con los Diamondbacks. No lo puedo volver a hacer. En la primera serie, ¿te acuerdas? Contra los Dodgers, dije, no. En cinco juegos ganan los Dodgers. Me equivoqué. Para la segunda contra Filadelfia, dije, no, aquí no hay manera. Cuidado y no los barren. Después que perdieron los dos primeros, sobre todo. Sí. Esta vez, para mí, ganan los D-backs. Y ojalá sean cinco para que sea todo más fácil para mí, ¿no? Pero si no, en seis juegos. Voy a poner en seis juegos. ¿Qué dice Leandro Soto? Yo creo que esta serie la ganan los Texas Rangers. El hecho de no haber ganado una serie mundial en toda la historia de esta franquicia es una misión que deben de tener por delante de Bruce Bosch y todo su conjunto para por fin llevarle a la afición de Arlington esa serie mundial. Oye, Bruce Bosch no ha perdido un juego siete en toda su carrera, en lo que es la post-temporada. Yo creo que esta serie no llega a los siete encuentros. Quisiera decir cinco partidos, pero le voy a dar el beneficio a la duda de Arizona, ya que también viene con un buen momento, viene con una buena dinámica, un envión anímico al igual o superior al que tienen los Texas Rangers. Así que yo creo que se va seis juegos esta serie y termina ganando los Texas Rangers. Sí, además hay que recordar, ambos vienen de ganar los dos juegos como visitantes en tantos juegos seis y siete en sus respectivas series de campeonato. Se perfilaba para una serie mundial Astros de Houston, Philly de Philadelphia y terminamos viendo ahora entonces esta serie mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Ha estado interesante la temporada, más allá de que, como tú decías, son dos equipos de mercados un poquito más pequeños. No es Los Ángeles, no es Filadelfia, pero son dos equipos muy interesantes de ver jugar, ¿no? La defensa, yo que estuve en los juegos en Texas, la defensa de los Rangers fue fundamental también. No solo la ubicación, como tú mencionabas, porque los batazos le caían ahí, sino también la ejecución dentro del cuadro. Young constantemente, Seager en el campo corto, Simen en la segunda base. Tuve varias jugadas importantes. Un juego muy limpio defensivamente hablando para Texas. Por ejemplo, los Astros con José Altuve cometió ese error que, oye, bastante difícil esa jugada con ese piconazo a segunda base. Más bien mucho hizo para poder agarrar ese bound, pero bueno, al tratar de pasar la pelota para primera base, ahí es donde quizás se engalletó, como dirían los buenos amigos por ahí. No, y además, un equipo que pone la pelota tanto en play, como tú comentabas, de los Diamondbacks de Arizona, que no es que va a estar buscando honrones como los Phillies, vas a necesitar una buena defensa para tratar de neutralizar todo eso. Así que, bueno. Importante para los lanzadores de Arizona, si quieren tener éxito contra esta alineación de Texas, mantener la pelota en el parque. Zach Gallant, este Merrill Kelly, mantener la pelota bajita para conseguir roletazos, porque este equipo de Texas ha demostrado que es un equipo de cuadrangulares, como bien lo es también el equipo de los Phillies, cual Arizona pudo sobrepasar. Interesante la serie, como mencionas, a pesar de que son dos mercados pequeños, al fanático del béisbol le gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ver dos equipos que regularmente no llegan a estas instancias, batallar para ver quién es el campeón de esta campaña.